El Libro de Salmos, capítulo 123 Levanto mis ojos a ti, oh Dios, entronizado en el cielo. Seguimos buscando la misericordia del Señor, nuestro Dios. Así como los sirvientes fijan los ojos en su amo, y la esclava observa a su ama, atenta al más mínimo gesto. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia, porque ya estamos hartos de tanto desprecio. Ya estamos más que hartos de las burlas de los orgullosos y del desprecio de los arrogantes. Notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la biblia en la tienda de tu dispositivo. O vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Gracias. Gracias.